Gracias por la invitación. Es un placer estar con vosotros. Hay que decir que es cierto que me gustaría más estar físicamente con vosotros, pero como decía uno de los chavales en los que yo pregunté al principio de la pandemia, por suerte hoy en el siglo XXI tenemos las tecnologías y nos permiten estar juntos incluso en situaciones de semi-confinamiento como estamos ahora. Es una satisfacción también compartir con vosotros la víspera de efectivamente un aniversario más de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Yo creo que para todos los que nos dedicamos a esto es una fecha siempre señalada importante y compartirla con otras personas pues es verdaderamente una satisfacción. Además realmente yo siempre agradezco también cuando se me invita porque cada situación, cada contexto, cada oportunidad me da a mí también la ocasión para pensar más sobre estas cosas, reflexionar más y creo que bueno como persona o como estudiosa avanzar en ello. De modo que bueno, como yo siempre tengo un poco el problema de tiempo porque siempre hablo más de lo que está previsto, he preparado el típico PowerPoint y de esa manera pues voy a compartir la pantalla con vosotros y os voy a ir diciendo. Anuncio que dentro del marco general del título de esta sesión, yo he elegido como título para mi intervención la participación y ciudadanía en la infancia, que esa es una de las primeras cosas que quiero decir, y en la adolescencia. Entonces dividiré la exposición en tres partes. Una primera que hablará efectivamente de los derechos humanos de los niños, una segunda parte que será la ciudadanía de los niños, niñas y adolescentes y una tercera parte que serán temas clave para avanzar en el reconocimiento de la ciudadanía de niños, niñas y adolescentes que yo pienso que es la que puede dar lugar a que luego empecemos a dialogar entre todos. ¿De acuerdo? Perfecto. A ver, y creo que también así. Como os decía, la primera parte será hablar de los derechos humanos de los niños. Hago hincapié en los derechos humanos de los niños. He preparado aquí una pequeña recorrido de qué manera efectivamente a lo largo del siglo XX ha habido todo el movimiento por los derechos humanos, ha incluido también el movimiento por los derechos de los niños. Como sabéis, la primera Declaración de Derechos del Niño, la llamada Declaración de Ginebra, se produjo en 1924 por la Sociedad de Naciones que acababa de empezar a funcionar en el año anterior, en el año 23, y por iniciativa de Eglantin Yev, que fue la fundadora de Save the Children. La situación era una situación dramática para los niños y niñas que se habían quedado huérfanos con motivo de la Primera Gran Guerra Mundial y la situación era muy desesperada. Y entonces desde Save the Children, entonces recién creada también, forzaron a la Sociedad de Naciones a hacer esta primera declaración. Si os dais cuenta, la diferencia entre esto que vamos viendo, declaraciones, y luego convención, es esa, es la palabra. Una cosa es declarar y otra cosa es la convención que llegaremos a ello. El siguiente paso fue la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos de 1948. Esa declaración se produce, como sabemos, inmediatamente después también o dos años, tres años después de la Segunda Guerra Mundial y efectivamente es un gran consenso establecido por las naciones que estaban muy escarmentadas y muy dolidas por la reciente Segunda Conflagración. Me interesa hacer mucho hincapié en la Declaración Universal de Derechos Humanos porque la Declaración Universal de Derechos Humanos habla de los derechos de todas las personas. Cuando se dice todas las personas o se dice todo ser humano, no se dice menos los que no tengan 18 años. Es decir, desde mi punto de vista, y no es el único, el mío, los derechos humanos de los niños estaban ya reconocidos en la Declaración Universal de 1948 de Derechos Humanos. Los derechos de los niños son derechos humanos. No hay otros derechos particulares para niños, niñas y adolescentes. Son los derechos humanos. Entonces, ¿qué sentido tiene que haya después una Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y una declaración, perdón, y una convención en 1989? Pues porque todo este tiempo en el que va creciendo a Santos hay también el debate, que quizás lo tenemos hoy mismo, casi está, Joana lo ha enunciado un poquito, en tiene que haber unos derechos particulares para los niños o los derechos humanos ya acogen a todos. Lo que ha prevalecido es que los niños, igual que otros grupos desfavorecidos, otros grupos minoritarios en el conjunto de la sociedad, necesitan, digamos, un refuerzo de, no de derechos, sino de compromisos, que es lo que significa la convención. La convención es un acuerdo entre estados partes que se comprometen a garantizar los derechos humanos de los niños. Por eso, la convención, a diferencia de la Declaración Universal de Derechos Humanos, comienza sus artículos diciendo, los estados partes garantizarán, los estados partes promoverán, los estados partes, es decir, el sujeto obligado en la convención son los estados partes, mientras que el sujeto de derechos en la Declaración es todo ser humano. Espero que me comprendáis y que se pueda abrir luego también el debate si nos convence mucho. La convención es un documento, vuelvo a decir, muy importante. En este momento, en el ámbito, vamos, de hecho hay una línea de investigación particular, al menos en Europa, y que se llama Children's Rights Studies, Estudios de los Derechos de los Niños, que lo que se plantea es verdaderamente leer los derechos con una mirada crítica, lo cual no quiere decir que se critique la existencia de la convención, todo lo contrario. Lo que se dice es que la convención, como todo documento jurídico, tiene que ser un documento vivo, que tiene que ser leído y releído a la luz del contexto en el que se tiene que aplicar. La convención se adoptó en un momento histórico muy particular, en el mismo mes, me parece que fue unos días después de adoptarse la convención por las Naciones Unidas, fue la caída del muro de Berlín. Previamente habíamos vivido todos, los que vivíamos entonces, porque aquí hay gente también muy joven, habíamos vivido efectivamente un largo periodo de Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial, y la caída del muro de Berlín significa efectivamente el fin de la Guerra Fría, como todos sabemos. Bueno, pues es que la convención había sido el resultado, digamos, de la… No digamos, decimos, del trabajo de distintos países que formaron parte de la Comisión ADOC dentro de Naciones Unidas y también de ONGs y resto de consultas, justamente en esos últimos años de la Guerra Fría, donde ya se apuntaba un deseo de encontrar otro tipo de acuerdos y otro tipo de regulaciones de carácter internacional. Entonces, esto condiciona fuertemente, tanto en un sentido positivo como en un sentido menos positivo, lo que es la Convención sobre los Derechos del Niño, a la que desde el principio se le criticó por eurocéntrica y por adultocéntrica. Es decir, los niños tuvieron poco que decir ahí, por un lado, y por otro lado eurocéntrica, porque verdaderamente el pensamiento occidental de cuál es el ideal de una infancia está ahí reflejado. Entre otras cosas, el pensamiento evolutivo, que de alguna manera colonizaba el pensamiento en aquel momento, el pensamiento evolutivo que dice que los niños directamente son incapaces y que van haciéndose un poco más capaces, según sean capaces de admitir a su vez los adultos. Bueno, si sigo por aquí, me quedo en esta transparencia, así que voy a avanzar un poquito más y habrá más oportunidad de seguir con estas cosas. He visto que lo que tengo abajo es precisamente esto último que estaba diciendo. Son los derechos de participación en esta Convención. Participación, yo os he dicho que es un aspecto en el que yo quiero un poco hacer hincapié en esta intervención. En esta intervención, alguna gente ha dicho que son pequeños derechos para pequeñas personas. Es decir, los derechos humanos de la Declaración Universal, reconocidos en 1948, hay que decir que, como ha dicho la separación o la observación de una declaración o una convención, la convención sí que obliga a los que lo firman la declaración, es una declaración, pero la de derechos humanos sabéis que tiene dos protocolos facultativos, uno de la parte civil y política y otro de la parte civil, económica y social, que es donde los estados firmantes se obligan. Entonces, ya para terminar con esta transparencia, entonces decir que en la convención se obligan los estados a garantizar los derechos humanos de los niños, que es por eso por lo que la Declaración Universal siempre empieza diciendo toda persona, todo ser humano, todos tienen derecho, y no dice todos menos, ¿vale? Y la convención dice los estados parte garantizarán. Como hay matizaciones, por eso se dice derechos para pequeñas personas. Pensando en esto, yo llevaba ya un poco de años diciendo, bueno, ¿cómo están recogidos los derechos humanos como obligaciones de garantía de los estados en la convención? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué cosas hay? Entonces empecé a construirme un cuadro, que no sé si vais a ver muy bien, depende de lo grande que lo podáis poner en vuestra pantalla, y entonces esto, bueno, casi prácticamente ha sido el mismo cuadro, pero a mí me ha ido ayudando a pensar cada vez más en este tema. En la columna de la izquierda tenéis los derechos de ciudadanía, tal como en la formulación clásica que hizo Marshall en 1950. Vamos a dejar eso ahora un poco al lado, si queréis nos centramos en la columna central y en la columna de la derecha. Como veis, la Declaración Universal de Derechos Humanos contiene los tres grupos de derecho que, por otro lado, también son los que distinguía en la visión clásica Marshall. Derechos civiles y libertades individuales, derechos políticos y derechos sociales. Es decir, los derechos humanos, los derechos de ciudadanía, se componen de tres variedades, de tres tipos, derechos civiles, derechos políticos y derechos sociales. Bueno, pues como veis, yo pude hacer un paralelismo entre los derechos civiles y libertades individuales de la Declaración de Derechos Humanos y los de la Convención sobre los Derechos del Niño. Como veis, en la Declaración Universal de Derechos Humanos la libertad de opinión y expresión es el artículo 19 y tiene su correlato en el artículo 12 de la Convención y en el artículo 13. Es decir, el artículo 12 habla de expresar su opinión, no habla de participación, y el artículo 13 trata de libertad de expresión. No obstante, el artículo 12 se convirtió, por una labor más retórico-didáctica que otra cosa, se convirtió en principio y en principio de participación. Pero lo cierto es que la participación no está ahí. La participación, lo que dice el artículo 12, es la libertad de expresión. Y además, ese artículo, de los que yo me refería antes, que está expresado con cautelas, porque dice, siempre que tenga el grado de madurez necesario o participará en todos los asuntos que le afectan, y dice, oye, es que los asuntos que le afectan son todos. Y dependiendo de su grado de, ¿quién dice? ¿Quién dice que tiene capacidad? Es a lo que yo me refería con lo de las cautelas. ¿Os dais cuenta que un derecho que no está es el derecho a la propiedad privada? Sin embargo, hay autores, no me quiero meter mucho más en esto, que dicen que precisamente el derecho a la propiedad fue reconocido antes en las leyes, pero no me quiero meter más por ahí. Pero fijaos dónde están los naranja. Están precisamente en los derechos políticos. Mientras en la Declaración Universal de Derechos Humanos se dice que todos tienen derecho a participar en el gobierno de un país directamente o por medio de representantes, en la Convención no hay nada que hable de eso. Y, sin embargo, en ese plano de los derechos políticos, sí el artículo 20 de la Declaración dice libertad de reunión y asociación, y el artículo 15 de la Convención también habla de la libertad de asociación y reunión y cómo los estados tienen que garantizarlo. No solo yo, sino más autores han dicho que realmente los derechos políticos son los únicos no reconocidos para su garantía en la Convención para niños, niñas y adolescentes. Y yo lo que suelo decir es que hay un artículo que sí que hace a la naturaleza de los derechos políticos, que es el artículo 15, que es el de libertad de asociación y reunión, que es el que, desde mi punto de vista, tiene más posibilidad, volveré con ello al final, de exploración de cara al futuro para ahondar en los derechos de los niños. Os dais cuenta que los derechos sociales están prácticamente en paralelo. Es más, incluso el derecho a la salud y los servicios médicos están muy desarrollados, desglosados en la Convención, en el artículo 24-25, mientras que la declaración está mencionada en el artículo 25, pero no tiene artículo especial. Y en cuanto al nivel de vida adecuado, veis que es paralelo completamente el derecho al descanso también a tomar parte de la vida cultural. Está en la declaración y también está mencionado en el artículo 31 de la Convención. La Convención lo que sí que tiene es otra serie de garantías para los niños donde efectivamente se ve el plus de protección que la Convención y que toda la intención de los que defendieron hacer una Convención o antes una declaración sobre los derechos del niño defendieron que es y que se recoge también, se reconoce también, hay que decirlo, en la Declaración Universal de Derechos Humanos. La infancia, por su especial vulnerabilidad, tendrá derecho a protección particular o protección especial. No me acuerdo bien de las palabras, pero todos lo podéis comprobar. Entonces, hay una serie de garantías que se reconocen en la Convención que no tienen un paralelo en la declaración. Pero vuelvo a decir, no derechos, garantías de protección. Los dos primeros, sin embargo, sí que están presentes en la declaración, pero yo los he llamado derechos inversos. Mientras en la Declaración de Derechos Humanos dicen circular libremente, en la Convención sobre los Derechos es contra los traslados ilícitos. ¿Veis qué es protección? Mientras en la declaración se habla del derecho de todos al trabajo, salario y sindicación en la Convención, dice, contra la explotación y el trabajo peligroso. Esta es una de las ambigüedades más importantes de la Convención y que ha dado y sigue dando más motivo de discusión a nivel internacional. Porque una cosa es el derecho al trabajo y hay autores, ayer recordaba uno de ellos, hay muchos de los que trabajan en esto porque decía, según la Convención son los padres quienes tienen que garantizar la supervivencia de los niños según y si no subsidiariamente los estados, pero si los padres ni los estados son capaces de garantizar la supervivencia de esa niña o de ese niño, esa niña o ese niño tiene derecho al trabajo, salario y sindicación porque es un derecho humano. ¿Vale? Y otros, lo que se discute absolutamente es que una cosa es el derecho y otra es la explotación. Entonces, vale, no son la misma cosa. No sigo por aquí, os voy dejando cosas ahí, cada uno a lo mejor ya tiene formado un criterio, un juicio sobre esto o a lo mejor pues si estáis muy acostumbrados a los discursos habituales esto os chocará, pero yo os aseguro que esto es parte del debate que hay en el plano de los derechos a nivel académico y por lo menos en lo que yo, también en América Latina que conozco un poco, pero en lo que conozco de Europa de una manera bastante importante. Hay que decir que en lo que yo conozco y cuando hablo de... ámbitos académicos no son el ámbito de lo jurídico exclusivamente porque ese es uno de los problemas, diría, entre comillas, que tenemos en las sociedades modernas. Las ciencias, los conocimientos están parcelizados, segmentados y parece que son propiedad de particulares también profesiones. La sociología de los psicólogos, la psicología de los... he dicho sociología, los sociólogos, psicología de los psicólogos, el derecho de los juristas o de la gente que ha estudiado de derecho. Y si algo en este momento, en este ámbito que os he mencionado un poco de Children's Rights Studies, estudios de derechos de los niños, es precisamente ser estudios interdisciplinarios porque verdaderamente las normas jurídicas no son otra cosa que regulaciones de la vida en sociedad y para ver la vida y conocer la vida en sociedad y los comportamientos particulares no solo lo saben los especialistas en códigos, lo sabemos muchos otros que estamos o bien estudiando en las sociedades o bien estudiando en los individuos o bien trabajando como educador, como trabajador social, etcétera, en el campo con los niños, niñas y adolescentes en este caso. Yo hice otra casilla que es esta que dice géneros en derechos que generan otros derechos. En la Declaración de Derechos Humanos el artículo 16 dice el derecho de toda persona unas veces dice toda persona otro de todo ser humano ya os lo he contado a casarse y fundar una familia y esto genera a su vez una garantía para niñas, niños y adolescentes que es no ser separado de los padres la reunificación familiar y las obligaciones de ambos padres. ¿Me entendéis? ¿Verdad? Eso es lo que le falta a las teleconferencias que cuando yo digo ¿Me entendéis? ¿Verdad? Y estoy en presencia suelo mirar a la gente y la gente me hace así con la cabeza y yo me animo y sigo y de esta manera pues menos mal que esta vez tengo el PowerPoint porque si no me estoy mirando a mí misma como hablando contra el espejo y os aseguro que es y lo sabéis muchos de los que estáis aquí de las cosas más difíciles que tiene esto de la enseñanza a distancia pero bueno ¿Verdad que sí Joana? Joana por favor que a ti te veo que digas que sí que sí bien luego pues están los derechos específicos de protección que son contra los malos tratos contra los niños privados de ambiente familiar los que se refieren a la adopción los que se refieren a los niños con discapacidad que este es también un aspecto importante del uso ilícito de superfacientes los niños en conflictos armados y también los que tienen problemas con la justicia referidos a recuperación y reintegración social paso de aquí no sé qué es lo que tengo yo a continuación sí la siguiente la siguiente parte si queréis anotaros las cosas o mandadlas ya en comentarios para que no se os olviden si queréis que volvamos luego todos en preguntas o hablar sobre esto ¿Vale? La segunda parte de mi intervención no sé ni cómo voy de tiempo ya voy bien voy regular es se refiere a la ciudadanía de niños, niñas y adolescentes la cuestión de la ciudadanía también es un tema de debate actualmente hay efectivamente vamos actualmente vamos a decir actualmente porque yo creo que ya viene el tema de hace tiempo efectivamente hay una concepción de la ciudadanía vinculada es la que aquí en la pantalla veréis a la izquierda una visión convencional he puesto yo donde el concepto de ciudadanía se concibe como un estatus y que está vinculado a las personas que son miembros de pleno derecho de una comunidad y entonces todos esos son los que son iguales es decir es la noción de ciudadanía vinculada a un territorio son ciudadanos de un país los que viven en ese país ¿Vale? Claro esto como vais a ver o vamos a comentar ahora en la columna de la derecha viene siendo puesto en tela de juicio en los últimos años sobre todo desde que el fenómeno de la globalización pues nos ha globalizado a todos ¿Quiénes? ¿De dónde? ¿O somos ciudadanos del mundo? Aquel gran sueño de los seres humanos ciudadano del mundo y en ese sentido ¿Cómo casa una cosa con otra? En fin esta es la visión convencional repito estatus que se otorga a los que son miembros de pleno derecho a la comunidad y aquí es donde vienen los tres elementos de ciudadanía que os he dicho también como convencionales el civil el político y el social como os digo pues la evolución de las sociedades conlleva que se ponga en duda o se diga o se pretenda actualizar esa propia noción inicial entonces la ciudadanía solo es para ¿Quiénes son miembros de pleno derecho o de una comunidad? Por ejemplo los niños no son miembros de pleno derecho entonces no serían también ciudadanos por ejemplo las personas extranjeras que sin embargo tienen nos inventamos el concepto de arraigo y aunque no tuvieran arraigo ¿son ciudadanos o no son ciudadanos? Hay una y luego la ciudadanía ¿qué significa? Ciudadanía significa participación política significa más cosas la participación política solamente es la votación cada X años la participación política significa que todos estamos implicados en el gobierno de la sociedad y tenemos que tener voz para decirlo este son un poco los términos del debate entre los nuevos conceptos que se manejan que ya conoceréis pues bueno a mí me gustan especialmente estos dos el de una ciudadanía activa que es frente a la aceptación pasiva de los derechos un ejercicio activo de las responsabilidades y virtudes es el reconocimiento de que toda la acción de las asociaciones sea espontáneas o sea más antiguas desde la más humilde y dedicada al estudio como la asociación mía de GSEIA a la más importante como puede ser qué sé yo una asociación no se me viene a la cabeza ninguna grande pero vosotros la conoceréis están realmente ejercitando ciudadanía es una ciudadanía activa también hay otro concepto que es el de la ciudadanía diferenciada que viene a reconocer el pluralismo cultural y social de las sociedades modernas o sea y eso luego os lo cuento también porque tiene origen en el feminismo en la teoría feminista pero se aplica por algunos en el caso de los niños en todo caso lo que se contempla ahora en ciudadanía son dos aspectos complementarios uno los derechos y otro la práctica de ciudadanía porque también todos podemos tener digamos unos derechos de ciudadanía muertos dormidos y podemos practicar o no ciudadanía en distintos grados de manera colectiva como yo le he mencionado pero también de manera individual de manera individual también ciertas reclamaciones ante el defensor del pueblo el arateco entre vosotros son ejercicio de ciudadanía estamos de acuerdo porque son ejercicio de derechos y de derechos no solo individuales que sí que están contemplados sino también derechos colectivos derechos de los que nos interesan a todos y consideramos que son positivos para el desarrollo de la sociedad que se yo se está hablando ahora esta mañana oía del tema de las vacunas por ejemplo si que hay personas parece que hay resistencia en distintos países en distinta proporción digamos a priori de la gente aceptar las vacunas y la pregunta es ¿se puede obligar? pues dicen si se podría obligar en función de una causa superior que es la salud de la comunidad entonces esa idea de que hay una comunidad de que tenemos derechos propios pero también tenemos obligaciones que se complementan unos con otros y que los derechos de la ciudadanía y la práctica significa también que seamos ejercitemos la ciudadanía también haciendo cosas que son donde el interés general está por encima del interés particular y que son interesantes para nosotros pero también para los demás pues es parte de ya lo sabéis está en el está en el debate totalmente se habla también ahora de nuevos actores emergentes que plantean nuevas demandas en la esfera pública y exigen un replanteamiento de los modelos de participación política los ejemplos serían los que yo estoy ahora mismo diciendo es que ya os he dicho al principio que yo me enrollo mucho si coloco las transparencias es para me digo así Lourdes eres más concreta pero luego cada cosa que pongo en la transparencia me evoca un comentario y yo no sé si al final es casi peor así que paso de transparencia el debate sobre la ciudadanía de los niños hay una autora a la izquierda lo pongo que yo creo que acierta a la hora de hacer el diagnóstico dice se mueve el debate sobre la ciudadanía de los niños se mueve entre dos polos los que dicen ya serán ciudadanos y conciben la ciudadanía en la infancia como un aprendizaje de ciudadanía de los que serán luego y hay otros que dicen no los niños y niñas ya son ciudadanos pero no se explica cómo ejercen esa ciudadanía en el primer polo el ya serán ciudadanos y el aprendizaje de la ciudadanía yo creo que nos costará mucho trabajo representaros todos los consejos infantiles las ciudades amigas de la infancia donde el carácter fundamental es enseñar a los niños a ser ciudadanos yo sí que soy muy favorable a esto porque ha traído mucho bien pero soy también un poco crítica yo entiendo que a los seres humanos incluso cuando son pequeños no hay tanto que enseñarles como reconocerles la capacidad de hacer eso es lo que pongo yo creo en el lado en el lado de la derecha me hago no pongo debajo entonces pongo debajo sigo con el esquema mejor dejo ese otro tema para discusión vale la ciudadanía como aprendizaje o la ciudadanía como ejercicio en la práctica eso es lo que cuando digo modalidades están recogidas las que varios autores y nosotros mismos Manfred Lieve leyó en otro libro que sacamos Ciudadanía y Participación los que recogemos el concepto de ciudadanía como práctica a mí me parece muy interesante igual que os decía del de ciudadanía activa que también se aplica a los niños y este es muy parecido lo que dicen los autores de este epígrafe es la ciudadanía no como meta de algo que se alcanzará sino como camino en el que se va ejercitando la ciudadanía desde abajo la defienden bastantes pero entre otros Manfred Lieve y él lo que dice es que y esto que os voy a decir os pido un poco de atención y que penséis en los niños que conocéis Manfred lo que dice es una cosa son los derechos codificados y otra cosa son los derechos tal como lo sienten los niños fijaos que en el lenguaje de los niños una de las cosas que está sobre todo en el ámbito escolar los que trabajéis ahí o en el ámbito de tiempo libre lo conocéis los niños hablan muchísimo de hay derecho no hay derecho esto es justo esto no es justo ellos tienen primero una competencia moral que es algo que no les reconocemos tienen una competencia moral y tienen una idea de lo que está bien lo que está mal lo que es justo y lo que es injusto entonces esto es de lo que Manfred habla de una ciudadanía desde abajo desde el sentimiento de lo que está bien y de lo que está mal y que entonces eso realmente es lo que a nivel digamos de la sociedad en general y la sociedad adulta ha dado lugar a la codificación de en leyes de 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 las sanciones y las aprobaciones de lo que está bien y lo que está mal lo que nos quejamos los que estamos con los derechos de los niños es que esa sentir por los niños de sus derechos no tenga reflejo en las leyes codificadas ayer o antes de ayer estuve en un en un seminario con un colega vamos que estaban dos colegas precisamente de esta línea que yo os estoy diciendo de de los estudios de los derechos y y entonces me gustó que uno de ellos eh eh mencionaba eh un una cosa que Manfred y yo y yo la conozco porque Manfred me lo enseño recogemos en nuestro libro que son la carta de derechos de los derechos del niño de de África la carta africana de los derechos del niño se llama eh me parece que son solamente no catorce veinte artículos y lo que él destacaba y lo que destacamos nosotros es que estos derechos están concebidos en también en una en un enfoque y una percepción de el ser humano como parte de una comunidad y de hecho lo que incluyen son derechos y obligaciones hacia la comunidad y obligaciones de la comunidad también hacia los individuos ellos por ejemplo del trabajo lo que recogen es un trabajo digno y un trabajo en condiciones y un derecho al descanso en el trabajo es muy bonita la declaración de africana de derechos del niño si alguien la quiere se lo puedo se la puedo mandar además la tenemos yo creo recogida en un artículo y el último hay más hay más gente que le pone que le coloca nombres a la ciudadanía la central de la diferencia yo os digo que está inspirada en lo que en ciertos movimientos o la teoría feminista se habló y dice los niños vamos a decir que no son iguales sino diferentemente iguales y ya no entro más ahí pero porque me interesa seguir avanzando y pero os quedaros un poco con la idea y lo que he colocado en la pantalla de la derecha viene de un un grupo interprofesional interorganizaciones de Asia de hace ya unos años porque todo enseguida hace muchos años donde además estaba una persona que para los estudiosos de infancia ha sido muy importante que era Judith Enium e hicieron un documento muy interesante precisamente sobre la práctica de ciudadanía ahora no me viene a la memoria el nombre y entonces se hacen unas preguntas que a mí me parecía interesante extraer hoy aquí también porque se relacionan con la inquietud y el tema general de los que han organizado y han comenzado con este seminario ellas dicen y yo también afirmo se ha hecho a partir de la convención se ha hecho un gran esfuerzo por promover la participación de niños niñas y adolescentes yo antes he criticado que sea el artículo 12 el que se dice que es de participación cuando no habla de participación sin embargo ahora voy a decir que ese artículo se ha exprimido al máximo y la observación general del comité de derechos del niño extiende las posibilidades del artículo 12 todo lo que puede habla también de que el derecho a ser escuchado es no solo del niño individual sino de los grupos de niños o de los niños que colectivamente se expresen con lo cual se aproxima a los otros dos artículos que yo os decía que me parecen importantes el 15 y por supuesto también el 13 y entonces eso ha permitido efectivamente a lo largo y ancho del mundo y sobre todo en el ámbito local desarrollar muchísimo por lo menos el interés porque las voces de los niños niñas y adolescentes sean oídas etcétera etcétera pero este grupo lo que se pregunta ¿por qué a pesar del gran esfuerzo dedicado a promover la participación de niñas y niños no se ha producido un cambio real en la mayoría de ellos? no sé si esto también os lo podríais preguntar y ellas dicen hay varias posibilidades uno porque esa participación está indefinida y se aplica a actividades diversas porque está limitada en su ámbito de aplicación o sea en todas las cosas que yo conozco digo todas diré casi todas que yo conozco de participación infantil comillas el ámbito es muy limitado o sea tu participación como es infantil es una participación pequeña es una participación en las cosas que yo considere que tú puedes participar no en lo que tú quieras participar en lo que yo diga que puedes participar está limitada en el ámbito existen barreras culturales esto que está escrito así tan fríamente se refiere a otra cosa que es fundamental barreras culturales de que los adultos aceptemos que los niños son seres humanos pensantes actuantes y capaces de tener criterios morales como yo he dicho antes dice hay una falta real de espacio para los niños en los asuntos públicos esto está directísimamente dicho y tiene una lectura yo creo muy clara y también dice por falta de habilidades de participación por parte de adultos y niños esto es lo que casi aquí dentro en los ámbitos que yo conozco la crítica primera que se hace es vamos a ver si los adultos no participamos o no sabemos participar cómo vamos a hacer que participen los niños a mí me gustaría que nos quedárais en esta última porque es cierta y que os preguntaros por las otras esta indefinida se aplica a actividades diversas limitada en su campo barreras culturales no hay falta y hay una falta de espacio real en los asuntos públicos solo me queda un capítulo que es este temas claves para y no sé cómo voy de tiempo Joana no me mete prisa ni nada sabes lo que pasa Lourdes que no tengo no tengo aquí vamos muy bien de tiempo no tengo aquí el horario entonces bueno yo me gusta yo veo que son menos 10 y has dicho que a las 11 dabas la palabra no dabais la palabra vale entonces tengo 10 minutitos podemos alargar no hay ningún problema 5 minutillos yo creo que lo voy a ser capaz vale este otro es tema clave para avanzar en el reconocimiento porque de hecho ya me he ido adelantando lo que yo quería decir aquí este es otro cuadrito que me hice yo también en aquellos momentos y decía si yo tuviera que decir en qué habría que avanzar a partir de este momento iría repasando hay que decir de todas formas una vez más que los artículos de la convención como los de la declaración de derechos humanos lo que se dice es que son indivisibles están interrelacionadas interrelacionados que nunca puedes hablar de un artículo en particular sino que todos tienen que ver con todos bueno con respecto a los derechos civiles hago hincapié son derechos civiles no son derechos políticos el de libertad de opinión y expresión a mí me importa mucho y lo digo siempre que puedo pero realmente no encuentro demasiado eco es el artículo 12 2 porque el artículo 12 1 tenía aquí la convención y me la he quitado el artículo 12 1 es el que dice que tienen que ser escuchados en los asuntos que les afectan siempre que su madurez sea alta pero el artículo 12 2 dice especialmente en todo procedimiento judicial o administrativo ya sea directamente o por medio de un representante u órgano apropiado hasta qué punto cómo de qué manera en todos los casos con qué limitaciones las niñas niños y adolescentes son escuchados en los procedimientos de separación y divorcio de los padres en los procedimientos de asignación de custodia en los procedimientos por qué se producen esas cosas tan dramáticas de la madre que se escapa con el niño o el padre que esconde a los niños han sido escuchados de los niños cuando se les escucha a los niños yo desgraciadamente siempre se me viene a la cabeza el caso de esta mujer Juana de Granada que no cabe duda que probablemente se puede decir que hizo muchas tonterías pero era una una cosa desesperada pero de aquello se me quedaron cosas grabadas entre otras de qué manera se y vamos me estoy acordando de ese caso pero los que trabajáis en el campo lo conocéis de qué manera se somete a duda el criterio de o la voz de los niños de qué manera se reinterpreta en aquel caso me acuerdo de cómo la psicóloga interpretaba que cuando le dice al niño pero tú quieres a tu papá toma claro claro que quiere a su papá y de ahí interpreta que realmente el niño quiere estar con el padre el tema del derecho de los padres derecho a ver al niño y los puntos de encuentro estoy tocando temas que sé que son conflictivos para qué garantizan los puntos de encuentro el bienestar de los niños o el derecho del padre a comprobar el estado de su propiedad os dais cuenta que es un tema que me duele yo pienso que el artículo 12.2 no como derecho de participación como derecho de libertad de opinión y expresión tiene mucho recorrido en beneficio de los niños y de los derechos de los niños y niñas por hacer el artículo 13 que es el de libertad de buscar recibir y difundir informaciones ideas de todo tipo lo que veis este artículo tiene derecho digo tiene derecho tiene relación es menos menos hard menos duro que el anterior para mí pero tiene derecho a que toda esa queja que tenemos ahora con respecto al uso de redes realmente como adultos la vemos con desconfianza porque son cosas que en nuestra infancia no estaban hay que considerar que como seres humanos tienen derecho a buscar recibir y difundir información y lo que dice es que dentro de lo normal dentro de los límites con la protección lo que tú quieras pongamos la última transparencia que he preparado la voy a ir anunciando pongamos que efectivamente los adultos tendremos que ayudarles abrirles los ojos conducirles pero también ser atentos a qué significa eso para ellos que están creando a través de ellos el otro día le gustaba mucho y luego digo no sé dónde lo voy a contar le gustaba mucho a Joana y a José cuando les contaba que habíamos se lo contaba en otro no a Joana no se lo contaba pero Joana lo conoce porque ha participado en el número especial que yo creo que has participado en ese número Joana en el número especial de la revista Sociedad de Infancias que hicimos una llamada para las investigaciones de urgencia que se habían hecho durante la pandemia y entonces los colegas de unos colegas de Portugal presentaron un paper muy bonito sobre los niños influencers y el papel que habían tenido verdaderamente consolando y bueno y transmitiendo a los niños durante la pandemia es decir como todas las cosas como todas las herramientas tienen beneficios y inconvenientes y es como un cuchillo o como un coche pero no le tengamos ese miedo paso de aquí que me interesa menos que el primero que me interesa mucho el 12-2 y paso también para hablar un poco del derecho al voto hablar en este país del derecho al voto de las personas menores de 18 años es una cosa como de feria es una cosa como totalmente de feria es una cosa esotérica que yo creo que la última vez vamos no yo creo lo tengo comprobado la última vez que se planteó fue por el grupo de Esquerra Republicana en el Congreso y en fechas anteriores al 1 de octubre de 2000 no sé qué que ya no me acuerdo y todo lo que ha venido después solamente vamos por recordarlo y por tomar como ejemplo lo que pasó aquella vez con lo que sucede en general cada vez que se dice que hay una gran diferencia entre las cosas que se pueden hacer a distintas edades y el comité sobre los derechos del niño perdón ese sí es de los derechos del niño dice que todas las leyes hay que aplicarlas en el sentido más positivo entonces vamos a ver si podemos ir más allá en el tema de la representación política que nos le dejamos sin proteger en la convención sobre los derechos del niño sin embargo es un derecho humano y vamos a ver si podemos ir más allá cada vez que el tema sale al menos en este país los argumentos se parecen muchísimo a los argumentos que los que somos mayores recordábamos que se hacían cuando la mayoría de edad iba a pasar de 21 a 18 años porque yo eso todavía lo he vivido yo no he podido votar hasta los 31 años antes porque era menor de edad después porque ya estaba casada y votaban los hombres y después porque ya pude votar pero no me dio la gana porque no me gustaba la ley de reforma política pero hasta los 31 años yo no pude votar en este país por primera vez bueno pues cuando se pone la propuesta o sea se saca a colación la rebaja de la edad del voto los argumentos son no son maduros el mismo también que se hacía con las mujeres en el pasado les van a influenciar lo que en el pasado decía los confesores ahora pues los padres o fíjate tú las redes como les influencen las redes estamos perdidos esto siempre lo promueven los grupos de izquierda porque los jóvenes votan más a izquierda no es verdad eso quien se ha tomado la molestia de estudiar algo lo que ha comprobado es que la franja de 16-18 vota de una manera muy semejante a la franja 18-24 por ejemplo y si el momento político es de un predominio digamos de las tendencias más de derechas pues habrá más tendencia por ahí o sea no hay entre esos dos segmentos hay pocas diferencias a nivel internacional sabéis que hay países sobre todo en el nivel local que están que aconseguir vamos que el derecho a votar en las elecciones es a partir de los 16 y a nivel también de nacional hay en Europa Austria y en América Latina bastantes de ellos el último que yo recuerdo que lo incorporo fue Argentina os lo dejo ahí porque la cosa está en vuestras manos el verdaderamente sacar a la luz el debate de la rebaja del derecho al voto antes de dejarlo os digo una cosa a nivel internacional también hay el tema de rebajar a los 16 años o de atención al concepto eliminar cualquier discriminación por motivo de edad y entonces no quitar a los seres humanos la posibilidad de ejercer un derecho como es el derecho a participar activamente por medio de su voto en la gestión de lo público de su respectivo país o lugar o lo que sea esto significaría eliminar una edad de voto y viene a decir bueno si quieren ya votarán y si no quieren que no vote y si votan mal pues ¿cuántos no votamos mal? ¿cuántos no votamos influidos? ahora sí que dejo el tema pero vamos a ver si la pandemia se pasara y podemos pensar en otras cosas y volvemos a pensar en la ampliación de los derechos políticos de los seres humanos por debajo de los 18 años de edad el que yo hago mucho hincapié es el artículo 15 porque sí que me parece este sí que es un derecho político y es un derecho que está yo entiendo y en nuestro país poco desarrollado no lo tengo reciente a mí como socióloga no me gusta hablar si no tengo datos Johanna me tiene que comprender sí que los tuve hace unos años vuelvo a decir como de todo hace mucho pero vamos es después de 2000 debe ser 2014 o algo así porque me pidieron un capítulo para un libro europeo era un proyecto europeo y era sobre participación y me pidieron un capítulo sobre participación en España en el ámbito local y entonces sí que estuve haciendo una búsqueda muy difícil muy difícil en el ámbito de España sabéis que el tema de las asociaciones está regulado por una ley estatal que es muy light y que es para las que tengan ámbito estatal y luego hay regulaciones por comunidades autónomas y yo creo que incluso en el ámbito local pues hay posibilidades también de algún tipo de normativa entonces y sabéis que una de las obligaciones o lo que colleva es tener un registro porque realmente las asociaciones no tanto se aprueban como que se registra su existencia vale tendría bueno no me quiero meter aquí entonces yo me encontré que los estos registros de asociaciones primero no distinguían cuáles eran asociaciones a ver he empezado mal me encontré primero que las limitaciones son que los niños o niñas pueden participar en asociaciones o sea que las asociaciones pueden tener en sus estatutos que pueden participar niños a partir de los 16 años pero no pueden ser asociaciones de niños tienen que son asociaciones de adultos constituidas como adultos que pueden admitir a niños por encima de 16 años y luego lo que me encontré en los registros es que los registros salvo el de Navarra en aquel momento no se podía distinguir cuáles eran asociaciones juveniles y cuáles eran asociaciones general y llamando asociaciones juveniles aquellas que tenían como fin actividades con niños niñas o adolescentes que obviamente no estaban tanto dirigidas por niños sino como adultos que dirigían acciones para los niños no sé si con todo esto que os estoy diciendo os hacéis la idea de que la libertad de asociación y libertad de reuniones pacíficas no tiene canal administrativo para ser ejercida yo estudié y luego también lo he podido contrastar en la práctica también el caso de la participación de los estudiantes en los centros educativos entonces lo que pude ver también es como desde la primera ley de educación la del 82 la que tuvo una en aquel momento que todos buscábamos la participación y había una gran participación o gran mayor participación digamos del elemento extra extradocente en la gestión de los centros es decir que había un grupo que estaba compuesto por los padres las madres y la representación de los niños esto ha ido disminuyendo con el tiempo y con las distintas leyes de educación y al punto de prácticamente la representación de los niños en los centros educativos es puramente anecdótica y desde luego para el ciclo de la ESO para la primaria ni los sueños van a querer esos churripitingos decir nada que tienen decir sobre su colegio y hacemos la participación infantil y les preguntamos cómo quieren que pintemos el hall nada más eso de entrar de si yo considero como niño que es mejor que primero tuviéramos una clase de gimnasia por ejemplo porque así nos dinamizábamos se me ocurre no hombre que vas a que va a decir ay siempre cuento siempre cuento un chiste con esto pero no es un chiste es verdad hace años cuando se estaba haciendo una de las reformas de la ley de educación le entrevistaron al presidente de la asociación nacional de directores y un periodista fíjate tú tuvo la idea de decirle oiga y no se les va a preguntar a los estudiantes qué piensan de la próxima ley de educación y le dice el otro nombre no cómo vas a preguntar a los estudiantes eso es como si les preguntas a los conejos por la ley de caza es la idea que tenemos que realmente si a los niños les preguntas sobre cómo tiene que ser la escuela la educación qué trato tienen que recibir de sus profesores pues lógicamente van a decir pensamos lógicamente van a decir que lo mejor es que no haya corregio en absoluto que vayan allí a estar con los amigos y a comer el bocadillo y que las matemáticas se las aprueben porque son buenos chicos esa es la idea que tenemos o sea por lo que yo insisto en la falta de confiabilidad en que lo que se necesita la población joven es que realmente les reconozcamos no que les otorguemos no que les demos no que les enseñemos que les reconozcamos eso es lo que yo por un lado y por otro pienso bueno para poner punto final a esto de que estaba yo diciendo de la asociación el derecho de asociación y el estudio pequeño que hice luego con el que fue presidente del consejo se llama consejo estatal de educación que un chico joven me decía vamos y además le invitamos a una conferencia y lo explicó que el problema que ellos tienen para la representación de los estudiantes es efectivamente que dentro de los colegios por debajo por me parece me ponía lo de la edad me parece son 14 años como pueden luego ser parte del consejo ahora veis que lo tengo un poco lejos pero ya con esto que os he dicho creo que os hacéis una idea y lo traéis a vuestra realidad que seguramente tendréis mucho más ejemplos casi al poner los ejemplos me he metido en el de abajo en el derecho a la educación fijaos que tiene dos artículos en la convención dice pero fijaos que dice a fin de que se puede ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades bueno pues yo lo siento pero como hoy estamos con lo que estamos y la ley celá a vueltas condiciones de igualdad de oportunidades son enseñanza pública gratuita nos llamemos como lo queramos llamar amigos y luego hay otro que dice a la calidad y en eso de encaminada a la calidad es donde yo considero que es imprescindible contar con los niños y las niñas y los estudiantes vamos porque además fíjate hay veces que las palabras yo he empezado a escribir aquí en vez de tuve que escribir algo y en vez de alumnos escribí estudiantes porque dije me parece a mí que trae a la cabeza una representación como distinta pero no quiero ya más por aquí y en el derecho al descanso y esparcimiento yo creo que esto lo recogí porque cuando empecé hacer estos cuadros que me hacía estábamos muy sensibilizados en la asociación nuestra con el tema de los lugares libres de niños free children spaces hotels que es una cosa internacional voy a cerrar perdonadme un poquito la que se me ve muy así lo conocéis y hay eso hoteles libres de niños y hay y vamos y luego hay casos que son de traca urbanizaciones de estas con piscina adentro y canchas de tenis y yo que sé que cuando se la venden a los a las parejas jóvenes dicen ¿tienen niños? no dice pero ¿lo va a tener? sí dice ¿tienen niños? sí ¿de qué edad? pues tienen 3 o 4 años o sea que bien pues mira porque ahí van a crecer van a jugar seguros en un sitio que tú les controlas desde la desde la terraza y entonces ya nada la gente se compra aquello dice que cosa más bonita aquí los niños seguros con un conserje con hierros no pueden entrar y luego a la primera se está riendo Johanna no debe conocer a la primera reunión de vecinos que se hace se decide colocar carteles de no se puede prohibido jugar con la pelota no se puede entrar en la cancha de no sé qué entonces claro uno se pregunta qué sentido tiene prohibir a los niños jugar y eso sí que es un derecho y eso sí que es un derecho ¿y qué me queda? ah no me queda voy a la última voy a la última voy bien voy solo termino termino a mí cuando cuando cuento las cosas de sociología en la infancia siempre hay alguien de buen pensar inquieto que dice entonces no se puede corregir a los niños entonces no se les puede enseñar y yo lo que suelo contestar es que respetar a los niños reconocer a los niños no significa darles o sea reconocer su autonomía no significa dejarles en las en las selvas solos como a Rómulo y Remo significa que nuestra relación como adultos con los niños yo entiendo que tiene que cambiar en vez de una relación de dominante dominado de superior inferior tiene que ser una relación que se aproxime más a una relación de a ver de socio en el que evidentemente uno sabe más pero su autoridad es reconocida precisamente por ese saber y esa capacidad de lo que digo a continuación acompañamiento yo creo que son necesarias unas alianzas y yo no sé si nuevas son las mismas o explorarlas que mejores resultados nos han dado entre niños y adultos y he recogido aquí dos frases que van a salir la primera es de Janus Korchat que no sé si vosotros lo conocéis bien pero yo estoy empeñada estábamos muchos empeñados en publicar precisamente este pequeño texto el derecho del niño al respeto y bueno pues algún día conseguiré que se pueda publicar y esta frase tiene muchas maravillosas pero esta a mí me gustó hablando de esto dice el niño es como un extranjero en una ciudad desconocida donde no conoce ni la lengua ni las costumbres ni la dirección de las calles a menudo prefiere espabilarse por sí solo pero si eso es muy complicado pide consejo y entonces es cuando hace falta un educador informado ya digo que tiene muchas pero esta a mí me pareció bonita hablando de participación y de autonomía y la de abajo es mía pero es que la ha recogido hace poco una colega no sé dónde la diría yo alguna vez y también me pareció oportuna para cerrar hoy se ve que yo dije o escribí compartir riesgos pero también negociar juntos las opciones alternativas con el fin de rebajar las incertidumbres que afrontan tanto niños como adultos en un entorno de relaciones abierto y complejo este puede ser el camino para incluir a la infancia y la adolescencia en un mundo de todos y para todos la verdad es que es esto lo que pienso y es el mensaje que os dejo dándoos muchísimas gracias y esperando que os pongáis ahora a discutir aquí conmigo entre vosotros muchas gracias es que no hay caso no hay caso no hay caso no hay caso no hay caso